Con un recorrido por todo el callejón de Huaylas, la candidata al gobierno regional de Ancash por el movimiento Río Santa Caudaloso, Rosa María Bartra, retomó su campaña a la presidencia regional luego de ser habilitada por el Jurado Nacional de Elecciones. La caravana inició muy temprano el pasado sábado y tuvo como punto de inicio el distrito de Catac para luego continuar por Recuay, pasando también por Huaraz, capital de la región Ancash. Esta larga caravana también hizo un breve en alto en la provincia de Carhuaz para confundirse con sus militantes y simpatizantes. Posteriormente el recorrido llegó hasta la provincia de Yungay en donde también fueron ovacionados por la población. En este lugar el candidato a la alcaldía provincial de Yungay, Quique Chávez, tenía preparado un mitin para la recepción a Rosa María Bartra. Ya no necesitamos, ya no necesitamos cosas de palabras, sino hechos por supuesto. La doctora tendrá palabras, hechos y no palabras. Por tanto amigos, vamos a escuchar, por supuesto que sí, a nuestra presidenta regional. Va a ser, y en Yungay vamos a ganar, y por tanto Yungay va a ganar también la doctora. En su intervención la candidata a la presidencia regional de Ancash, Rosa María Bartra, destacó puntos importantes como la construcción del hospital de Yungay, la construcción de la carretera Yungay-Yanganuco y Yungay-Buenavista, así como el mejoramiento del mercado municipal, losas deportivas, entre otros. Para firmar el compromiso, Quique, sabemos que usted va a ser alcalde. Va a ser alcalde porque el pueblo lo quiere, porque el pueblo necesita gente nueva. Pero más que gente nueva, necesita gente capaz y gente honesta. Porque estamos cansados de los corruptos, sinvergüenzas y ladrones que las obras solo las hacen pintadas en las paredes. Que las obras solo se han gritado en los medios de comunicación. Basta de eso. Aquí está Río Santa Caudaloso para reescribir la historia. Y para que los 44 años que te vienes atendiendo, hermano Yungayino, tu salud en una conejera, sean una historia, porque nunca más hay que recuperar la dignidad y su hospital tiene que ser una realidad. La caravana continuó y esta vez con destino a la provincia de Huaylascaraz, en donde la población también mostró respaldar a Rosa María Bartra. Junto al candidato a la consejería por la provincia de Huaylas, profesor Félix Jamán Cacueva, recorrieron las principales calles, así como el mercado central de esta ciudad. En la provincia de Huaylas, los militantes y simpatizantes también tenían preparado un mitin de recepción. Una numerosa cantidad de personas esperaban a la candidata de Río Santa en el populoso barrio de Dianachaca. En su respectiva locución, Rosa Bartra resaltó la ejecución de obras pendientes como la carretera Caras-Chuquicara y Caras-Laguna de Parón. La construcción de un hospital resaltó además el rol de la mujer, entre otros. A pesar de toda la gestión que se ha hecho, todavía tenemos retos pendientes, retos que debieron ser cumplidos por el gobierno regional. Tenemos que hacer gestión para hacer realidad la carretera Chuquicara-Guayanca-Caras, que estoy segura, al primer año de estar nosotros, va a estar ejecutándose. Rosa, amiga, Caras está contigo. Rosa, amiga, Caras está contigo. Rosa, amiga. ...a la laguna Parón. Tenemos que hacerlo realidad también. Y esto no es solamente esta noche un festival de propuestas. Sabemos cómo hacerlo. Hay en este equipo capacidad. Hay un equipo técnico de primera que va a liderar todos estos proyectos. Y sobre todo, hay una experiencia de vida, de gestión transparente y limpia. Nadie puede venir a acusarnos a nosotros de corruptos. Porque en los años que hemos desarrollado gestión pública, en los años en los cuales hemos dirigido a este movimiento político, porque nosotros somos fundadores de Río Santa Caudaloso. Finalmente, en entrevista con este medio de comunicación, Rosa María Bartra se pronunció sobre las sospechosas maniobras para obstaculizar su candidatura. Expresó además su confianza de ganar en una primera vuelta electoral. De que podamos convertirnos en una alternativa realmente de progreso y prosperidad es la que nos da esta fuerza. Porque necesitamos además para reconstruir esta región desde el estado en el cual se encuentra toda la fuerza del mundo. Y esta fuerza va a venir de nuestros militantes. Esta fuerza va a venir de nuestros alcaldes, distritales, provinciales. Esta fuerza va a venir de nuestros consejeros. Estamos seguros, completamente convencidos de que si el pueblo nos da la oportunidad de servirlos, vamos a dar un giro en la historia de la región y vamos a empezar por la ruta del progreso, por la ruta del éxito de esta región que lo tiene todo para ser grande. Y que lo único que hace falta es una administración eficiente y honesta para poder decirle al Perú y al mundo este Sancash que progresa, que sale adelante y que le da oportunidades dignas a todos sus pobladores. Muchas consideran, doctora.